El presidente del Movimiento Patria para Todos, Dr. Fulgencio Severino, solicitó a la población unirse en reclamo al gobierno para que declare en estado de emergencia los tres principales hospitales de adultos del Distrito Nacional, Francisco Moscoso Pueyo, Padre Villini y Salvador Vegotier, y acuda en su auxilio económico. Este llamado lo realizó el profesional de la salud por la falta de equipos, medicamentos y una sobrecarga de pacientes, que alegadamente se registran en dichos hospitales. En cuanto a los ventiladores, nosotros tenemos cinco camas en UCI, de las cuales tenemos tres ventiladores funcionando y tres ventiladores en reparación, porque con la sobredemanda los equipos se dañan. Mientras que Severino insistió que Pimentel se empeña en ocultar la verdadera situación del centro, el cual calificó como el peor de todos. O sea, los directores pueden querer cuidar su puesto, lo cual lo entiendo muy bien, o ser simpatizante del partido de gobierno, lo cual entiendo muy bien, pero que no confundan estas dos cosas con su responsabilidad de garantizar que los pacientes que asistan a estos centros de salud reciban la atención que evite la muerte, que puedan ser prevenibles. Fulgencio Severino insistió que los hospitales como el Moscoso Puello, principales receptores de pacientes del 911, no disponen de electrocardiógrafos y no tienen forma de diagnosticar ni tratar pacientes con infartos agudos a miocardio, que es la principal causa de muertes en el país. Solange Santana, Super Noticias.